¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Buenas noches, país! ¡Qué lindo que está con el rey! ¡Qué hermosura, por favor! Gracias una vez más por acompañarnos en esta noche. Hoy será una noche realmente inolvidable. Prepárense, van a vivir un show inédito, nunca antes escuchado. Temas nuevos, recuerdos, basta de palabras. ¡Arriba, Buenos Aires! Bienvenida al Teatro Gran Reds, la diosa del Verbo Amar. ¡Bienvenida, Danila! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Gracias! ¡Gracias! No, porque tus horrores me tienen cansada, porque en nuestras vidas ya no queda nada, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque tus sueños se encuentran en su lugar, porque tus reproces se miran a mi lugar, porque no se me gustan, porque no se me gustan, porque no se me gustan. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia. No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva a llamar No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque me conformo aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva a llamar No me pidas nunca que vuelva a llamar No me pidas nunca que vuelva a llamar ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Buenas noches, Buenos Aires! Hoy van a ver un poquito de... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los primeros temas elegimos este año hacerlos bien clásicos Ya que después a mediados del año que viene lo volvemos a hacer al Rex Pero bueno, mañana hay que ir a votar, familias Primero que nada, gracias porque nosotros sinceramente Trabajamos con la publicidad del internet, el Twitter y el Facebook Y los fan club y todas las familias que nos siguen y nos quieren desde hace años Así que en nombre de todo el grupo que me acompaña De todos los músicos que están acá De mi hijo Pablo que hizo muy posible todo esto Y me acompañó todo, un aplauso grande para todos Gracias por estar hoy acá Gracias Bueno señores, vamos a continuar con más canciones Así de esta manera, sigue el show De la auténtica número uno de todo el país Todas esas manitos arriba Todas esas manitos arriba Todo Calle Corrientes Vamos a cantar uno de esos clásicos ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron todos ustedes? ¿Vieja? ¿Ha recorrido todo el país? Hola, hola Y lo cantamos junto a ella bien fuerte Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos que probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la vi es como a mí Pero no la acarices nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Arriba todo Buenos Aires No la beses Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida solo es parte De vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la beso como a mí No la acarices nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Pero no la beses Nunca la acarices como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Bien fuerte el aplauso señores Que se haga sentir Que noche especial, eh Esto es un clásico de los clásicos Y a ver todo Buenos Aires Con las manitos arriba De su último material E inolvidables E inolvidables Sigue el show Y la máxima exponente La Cunda Romántica Lo canta la Dios en vivo Que será de ti Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoche Anoche Si hoy Necesito Saber Que será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí No sé si busco más de ti Y lo gritan bien fuerte Ven 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 Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Corre y nos Se para La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber Que será De ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Que motivo de una paz Que ya se olvida No sé si busco más de mí O más de ti Ven Que esta sed de amarte me hace bien Ven Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo Donde Nos Separa La vida Nos está Dejando Atrás Yo Necesito Saber Que será De ti De ti Bien grande Tiene que ser Buenos Aires Para este año bajé No sé cuántos habré bajado ¿Tres? No sabés lo que hay debajo de esto Un enagua Para el próximo Pienso bajar unos tres más Lo único que va a quedar Que ustedes van a ver son Y los pies Bueno Parte complicada del show Porque lo vamos a hacer entero Vamos a confiar En las chicas de los coros En Mel Un aplauso para Mel y para Carla Las chicas nuevas de los coros Divinas Divinas Bueno A mí me dijo una amiga recién Si no te olvidás la letra Vas a dejar de ser Dalila Y es verdad Pero bueno En la vida el que no se la juega No gana así que Esto dice así Viene dentro de lo último Que hicimos Y ahora sí Siguen más canciones Siguen más canciones Siguen show De la número uno A ver todos arriba Que se haga sentir calle corrientes Con todo Veis a Palmas Así se hace Para los amigos de Tucumán Santiago ¡Vamos! 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 Vamo, queriendo comprender Me siento tan confundida, de tus palabras no me alcanzan Mi diferencia es un castigo Y no me dices todavía lo que ha pasado contigo Si alguien te robó mi amor, ¿por qué me quitas de tu camino? Tienes razón esta vez, ¿para qué seguir fingiendo? Si hemos llegado hasta el final y ya no hay nada más que hablar Te juro que hice de todo, por entregarte el corazón a cada pase de mil modos Y devolverte la ilusión que tú a mí me dabas Con una pena mi amor, que tú te vayas Ahora decides que te vas, sin darme alguna explicación Pero recuerda que has elegido abandonarme Pero recuerda todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Vamos a pasar a ver si me ayudan Esto lo escribió el señor Hugo Campos Lo tenemos en el bajo Musicazo el señor Haber 2 Más del show en vivo, en la más grande Eras tú, para mí, la mejor manera de volver a ser Como a ser, más segura de eso que se llama amor Y es que tú, como le hiciste triste Es mi ilusión, mi historia otra vez se refirió Pero hoy cambiaré Todo lo que digas yo ya me lo sé Y es que tú, dices las palabras que yo ya escuché Y esta vez, nada me conmueve Debo comprender, que la historia otra vez se refirió No, no voy a llorar por ti Si al fin eres como él Con padres sensibles, tontos, buenos Para nada, sí Y mejor que me quede aquí No quiero saber de ti Si al fin eres como él Y nunca es nada, nada Te creí, tanto que Olvidar, eras tú Mi ilusión, mi historia otra vez se refirió No, no voy a llorar por ti Si al fin eres como él Con padres sensibles, tontos, buenos Para nada, sí No quiero que me quede aquí No quiero saber de ti Si al fin eres como él Y nunca, nada, nada Que salgan a ver, bien arriba El aplauso El aplauso, señores Viene el público ahí, atento el público Bueno, esto sigue siendo dentro de lo clásico Ya después vamos a hacer fiera inquieta Y todas esas cosas, basura, mi pasado, todo Y ahora sí A ver las manitos Arriba, 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 arriba Todo Buenos Aires Canta la más grande Yo, la que te quiso como nadie La que se acababa de verte La que pegaba todo a ciegas Sin pedir, sin importarme La que te hizo ver la luz en tus tinieblas Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Ni lamento, la que sabes cómo acabarás De nuevo Te vas a arrepentir Y ya lo verás Y ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir Y volverás a la profunda, medio querida Donde fui a sacarte Y ya lo verás Sabiendo que sin mí No puedes quedarte Te vas a arrepentir Y ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir Y volverás A la profunda medio fría donde fui a sacarte Y lo lamentarás sabiendo que sin mí no puedes levantarte Que se hagan ver, se hagan sentir, las palmas en río ¡Grantes! ¡Y grande! A ver todos ustedes, todos esos que gustan, estas canciones La presencia de ella, canta el Dios Si Él te habla de mí y te dice Que aún yo lo quiero Si te dice que he sido feliz solamente en sus brazos Que lo que hubo entre nosotros fue una historia de locura y de pasión Eso es mentira porque solamente un beso de mis labios Si Él te habla de mí y te dice que aún yo lo extraño Que pronuncio su nombre en silencio hasta cuando te amo Y el derecho que merezco yo te pido en el nombre de este amor Eso que dice ser tu amigo solo es un chanatal, un perdedor Si Él te habla de mí y te dice que aún yo lo extraño es un chanatal, un perdedor Si Él te habla de mí y por despecho lo sé Porque un hombre cabal no habla de una mujer Mucho menos para fabricarle tan solo mentiras Si Él te habla de mí y te dice que aún yo lo extraño es un chanatal, un perdedor Si Él te habla de mí y te dice que aún yo lo extraño es un chanatal, un perdedor A ver todos Si Él te habla de mí y te dice que aún yo lo extraño es un chanatal, un perdedor Si Él te habla de mí y es porque sabe que mis labios pertenecen a ti No le hagas caso, si Él te habla mal de mí Queremos ver todas esas barras Y negando Así se hace ¡Toma Buenos Aires! Agradecemos ahí a las remeras, a las vinchas, banderas, de todo Se vinieron equipados ¡Uy! Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rogar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue la nuestra Me desangra el alma Me desangra el alma Es andar el sendero que escribimos juntos Es robar con silencio profundo en el corazón Es escapar de las vinchas del amor profundo Sentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi brazo Esta ausencia desnuda, de dudas y sombras, me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final No tiene final Fue tan fácil decir que adiós a nadie Las espinas clavadas en tu alma en la mía Las espinas del grita Que se acaba la vida Porque no volverás Porque no volverás Y merezco tu partida Y tus recuerdos Se temblan en mi corazón Como olvidarte si no quiero Por Dios, amor y sin ti Yo muerto Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Que corta las horas sin piedad Y decir que adiós a nadie Las espinas clavadas en tu alma en la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Y 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 no volverás Que la quieres Que la quieres todavía Que son parejas Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Me parece un cuento, yo no creo pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo y siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y que de mí, que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creciendo Dios me ama Por eso pregunto Yo sé que tú eres feliz Y que de mí Una vez más Que se escuche Que es lo que quieres de mí Y que de mí Ya no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpe Con tu inconsciencia murió mi paciencia Y ahora estoy despierta y no me quedan ganas Para verte Y que de mí, que de mí, que de mí, que de mí Si no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juez No me hagas ganar alba No me hagas ganar alba Estaré muy lejos de ti No te puedo creer Ya no quiero verte Te olvidaste de mí Me tenías enfrente Esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz Tú, tú Me has hecho más, más fuerte Ya no me afeita tu dolor Tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueves No te hieres Ya no me aplastará tu corazón Cuarto y cuarto de tanto rencor No dejas nada entre tú y yo Toda, cabrón No te puedo creer Si a ti quiero creerte No olvidaste de mí Me tenías enfrente Esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte Ya no temo tu voz Tú, tú Tú me has hecho más, más fuerte Siempre lo bien grande tiene que ser Y el aplauso Bueno, espero que les guste Porque es la primera vez que lo vamos a presentar Es la primera vez que lo voy a hacer Y estoy un poquito Vamos En un pedestal yo coloqué tu amor Me hicieron volar tus besos, tu pasión Enloquecida estaba, en tus brazos reposaba Mi inocencia, mis sueños, mi ilusión Contaron que te vieron dando besos A otros labios, no los míos Y hoy me abrazas, la cruel verdad Quiste llamar a que tú a mí me has mentido Por un beso, traicionaste mi cariño Has dejado mal herido, mi pobre corazón Te odio, solo pena por ti siento Te entregué mi amor eterno y no le diste su valor Por un beso, por un beso Te burlaste de mí, te burlaste de mí Y no te guardo rencor Por un beso, traicionaste mi cariño Has dejado mal herido, mi pobre corazón Por un beso, por un beso, por un beso Por un beso, por un beso Y no te abrazas, solo nos quedan adiós Abandonas, palmitas arriba Todos arriba por los aires Te di todo mi cariño Y tú jugaste conmigo Has dejado mal herido, mi pobre corazón Ay, por un beso, traicionaste Todo el amor mío Y ahora triste vivo Pero no te guardaré rencor Y es que ya no nos quedan palabras Solo nos queda el adiós ¡Oh, oh, oh, oh! Por un beso, por un beso, por un beso Solo por un beso Mi amor, tú me engañaste Y es que eres un cobarde Al no saber querer A este amor que te di Que siempre te fue fiel Por un beso, por un beso Te burlaste de mí Y no te guardo rencor Y no te guardo rencor Por un beso, por un beso Ya no hay palabras Solo nos queda el adiós Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Y el aplauso Don Rex Este regalo Por primera vez En este séptimo Gran Rex Esto le va a gustar Pará que muestre la letra Por si acaso, viste ¿Querían un bolero? Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Dolorosa tarde Escúchame Escúchame Que aunque me duerma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Un romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Y en nombre de este amor No es falta de cariño No es falta de cariño No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós No es falta de mi niño Te quiero que el alma Te juro que te adoro Que en nombre de este amor y por tu bien Te digo adiós Que ya va a sentir, ahora sí El aplauso por esta artista Corre Calle Draco Andes Sola, finalmente sola Al caer la noche Solo cuento yo Desde mucho tiempo Repitiendo un sueño De juegos prohibidos De escondido amor Acompañada y sola Sigo en este mundo Donde más me hundo Donde te perdí Donde las promesas Como las riquezas Ya nada compensa La falta de ti Sola Finalmente sola Hoy es un gran amor Mañana es nada Sola Al volver a casa Y sola al despertarme Sin saber qué pasa Sola 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 Entre tanta gente Y el miedo a enamorarme Nuevamente Sola Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Sola 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 Como tantas veces Y sola hasta que el tiempo del amor Regrese Sola 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 Sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró el mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Esa fui yo, que al elegir hasta el azar hice perseguir Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí No, no lloré, porque viví, siempre viví A mi manera Bien grande, Buenos Aires Talila Y el señor Hugo Campos en guitarra Clásico de lo clásico para toda la familia de Buenos Aires Y ahora sí A ver todos ustedes Hay mujeres que sufrieron por amor Y seguramente lo quieren dedicar No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte No sé con qué excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido imbécil, traidor y parzante Maldito cobarde Todos arriba Por ti Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba Era solo tuya Porque te quería Pero salte al día Sin nada importarte Una aventura Fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito mentiroso Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito mentiroso Repugnante cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Masura Si quieres que ellos sigan tu camino No escuches lo que dicen los demás El resto de las cosas Que he vivido Me llaman en tu cuerpo Yo soy de las mujeres Con mujeres como yo Ven una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noches Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy me siento tuya nada más Mi pasado tiene amores Alegrías y dolores Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para Así se hace Todo el Rex Que se haga sentir Todos estos clásicos Que hemos cantado, ¿no? En la voz de la número uno Para todos ustedes Este séptimo gran Rex Gracias a todo Buenos Aires A todo el país presente Bueno Esto nos gusta a todos ¿Eh? Bueno A ver si lo recuerdan Me levanto en tu fotografía Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio En el mismo sitio y cada día La misma mirada El mismo rayo de luz El color El color ya no es el mismo de antes El color ya no es el mismo de antes No es el mismo de antes El amor ya no es el mismo de antes El amor ya no es el mismo de antes La luz ya no es el mismo de antes Mira, cada cosa en su sitio pasado, presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo Luego miro tu foto y el tiempo y los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Que si tú me amé Me levanto en tu fotografía Cada día y veo una actitud Y aunque no estés claro, yo te invento No me desespero, uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Y con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa difícil me vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio pasado, presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo Luego miro tu foto y el tiempo y los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano Y así imaginarme Que te tengo aquí Muy grande tiene que ser Tu fotografía Tema tan especial Tema tan personal, ¿no? Para cada uno Bueno, aquí esto, pero ¿Sabés cómo los levanto de la butaca? ¿Ya están todos parados? Bueno, simplemente hacemos palmas Arriba Buenos Aires A ver todos Que escase, escase corrientes Que se ponga de pie Clásicos Y la máxima exponente de la cumbia romántica Arriba todos Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto por yo a mí Muy abrazado, saboreando nuestro pies Aprovechando las horas de placer Sabemos bien Sabemos bien que está prohibido Sé que ahorita Y yo no puedo conformarme Dime, compañero Yo quiero ser tu dueña Yo quiero esconderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Me animaré a vivir conmigo hoy Y dispuesta para amarte Y dispuesta para amarte Sin los días Dios Éxitos De la más grande Más hombre que tú Camila en vivo Después, después que ha pasado tanto tiempo Te arrepientes de lo nuestro Y me dices que te vas Y me dejas otra vez No sé Que encontraste a otra mujer No te creas que soy tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí Pero no, esta vez no debes llorar No voy a salir corriendo A pedirte que te quieras Lloraré Vete y no vuelvas No te arrepientas Y yo ya tengo que querer Soy Vete y no vuelvas No te arrepientas Porque eres mucho más hombre que tú Y me siento aquí en tu corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Y yo necesito de tu amor Él me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más hombre que tú Y lo siento aquí en tu corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Y mi vida continúa sin tu amor Mi vida continúa sin tu amor Don Rex Don Rex Aplaude Estos clásicos en vivo Canciones inolvidables Y la voz de Dalila Gracias Clásico de los clásicos Y nos vamos Y ahora sí Atención Abre y ahora sí Abre y ya malitos arriba Entramos en clima Uno de esos clásicos Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Viene y se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No se falta Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa Nuestro amor es así De ti, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se hallan En medida Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito amor de más Y cuando nos besamos No es nada más olvidados De allá afuera Cada parte de ti Tiene forma y edad Y si estás junto a mí Con silencia total Y si estás junto a mí 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 Así es nuestro amor Este sueño de más Bonito amor de más Bonito amor de más Y cuando nos besamos Nuestro amor ¡Gracias, Buenos Aires! En el sexo Los amo Que tengan un excelente fin de semana Y serán de la próxima como siempre Dios Si Dios quiere Gracias familias Y hasta aquí llega el show Gracias a todos Buenos Aires A todo el país Lleva a la vida Lleva a la banda Gracias Todo Calle Corrientes De pie Para despedir A la número uno Nos vamos A ver todo Calle Corrientes Que se hagan ver las manitos en alto Arriba en el medio Aquí abajo Para las chicas del 32 Por qué me arrastro a tus pies Por qué me doy tanto a ti Y por qué no pido nunca Nada cambió para mí Porque me quedo callar Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Que explote el gran rex Que explote el gran rex Porque en la cama doy vueltas Mientras tu fijas Dormí Pero si quieres Yo quiero y no consigo fingir Te has convertir Te has convertido en la bunda Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Pero resulta que yo No sé lo que sé A veces a veces A veces me desahogo Me desespero Me desespero Porque Tú eres el grave problema Que yo no sé Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Y el grito de todas esas mujeres Esas bandas Esas bandas Esas bandas Partes final del show Todo Buenos Aires Y se haga escuchar Bien fuerte Tú eres el grave problema Que yo no sé Y me duele resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres Y acabo siempre en tus brazos Final Final del show Gracias Buenos Aires ¡Hasta la próxima!